¿Qué tal querido amigo? Ya estamos a 4 de junio. Bienvenido a la devoción matutina para jóvenes. El día de hoy estudiaremos nuestro modelo de entrega. Mateo 3, 14 y 15 Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Necesitaba Jesús un bautismo? ¿Él era un transgresor que tenía pecados de los cuales debía arrepentirse? De ninguna manera, ya hemos visto en más de una ocasión que la Biblia presenta la absoluta impecabilidad de Jesucristo. Sin embargo, Jesús le responde humildemente a Juan, pero con autoridad que lo bautice, porque así conviene que se cumpla toda justicia. En otras palabras, aun cuando Jesús no tenía pecados de los cuales arrepentirse, él vino a quitar nuestros pecados mediante su muerte en la cruz, como cordero inocente, como sustituto nuestro. Ahora, él se pone a la cabeza de la humanidad y como representante nuestro, se identifica con nosotros y hace lo que en justicia nadie podría exigirle. Pide ser bautizado. El bautismo no tiene virtudes mágicas, pero es un símbolo muy significativo de nuestra relación con Dios. Así como una ceremonia de bodas no le agrega nada mágico a la relación de una pareja que se está casando, pero es un símbolo significativo de la relación de amor, entrega y compromiso que están dispuestos a asumir alegremente los contrayentes. Recibir el bautismo es el equivalente a casarse con Cristo, entregarse a Él para amarlo, confiar en Él, renunciar a toda otra relación de absoluta lealtad, hacer su voluntad y servirlo. No es decidir probar suerte con Jesús, sino echar nuestra suerte con Jesús, es decir, apostar la vida a Él. Con este y otros actos que veremos más adelante, Jesús también nos enseña otra cosa, su falta de egocentrismo de apego al yo. Él no defendió sus derechos y prerrogativas divinas en beneficio propio, Él no tenía por qué bautizarse y sin embargo, aceptó someterse a algo que no le correspondía, con tal de darnos ejemplo y mostrar su identificación con nosotros. Había algo más grande, más importante que patalear y defender su estatus espiritual, y eso era salvarnos y mostrarnos el camino que debemos seguir, la renuncia al pecado y la entrega total a Dios. Oremos. Gracias Padre porque Tú viniste a darnos ejemplo. Cuida por favor de nosotros en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga querido amigo, y nos escucharemos el día de mañana por ese mismo canal.